...hablantes pertinentes, cuando tenga liberado temas del presidente del derecho de vía estaremos llegando a un acuerdo para ver cómo lo hacemos con la co-inversión y poder generar condiciones con ello. También habla de Panteón de la Cicla, y nos daremos... ¡Sobre, no! ¡Sobre, no! ¡Sobre! Nos estaremos llegando a las condiciones de Estado para ver el tema del Panteón que tiene y me dice que está analizando bien con una unidad deportiva. Esperamos, ¿cómo lo podemos ahí generar? Esperemos que le eche muchas ganas a mi presidente también para participar y con eso, amigos y amigas, generar los efectores de comisiones. Quiero decirles que el Dice Estatal entrega un promedio de dos mil ciento treinta y nueve despensas acá en el municipio, en donde Gaby ve y busca que se haya entregado ese tiempo de cuota para poder generar estas condiciones y puede generar beneficios. Es algo que se hace desde el Dice y que se genera con mucha pluralidad y sé que cada día podemos generar más y mejores condiciones para todos y cada uno de ustedes.